Bueno, creo que hemos visto un atleti muy fiable, prácticamente no nos han generado ocasiones de peligro, hemos apretado arriba como siempre intentamos hacer, hemos robado en campo contrario, hemos hecho salidas muy rápidas, quizá nos hemos precipitado en la primera parte en los últimos metros, pero creo que hemos tenido el partido bastante controlado hasta falta de 2-3 minutos, que se nos ha ido un poco, pero bueno, creo que el equipo después de un palo tan duro como fue lo del martes pasado ha sabido devolver el cariño y todo el apoyo de la gente y volver a sentir la ilusión de intentar entrar en Europa, que es lo que deseamos todos. Sí, evidentemente lo del martes fue una decepción para todos, todos lo sufrimos, pero es una herida que con el tiempo sanará y la mejor manera de que sanase era ganando hoy, sumando 3 puntos, de que la afición se volviese a ilusionar con nosotros, de que la gente se volviese a ver con que el equipo estaba haciendo las cosas bien, sentirse identificado, de intentar pelear por Europa, ese es el objetivo que se marcó a principio de temporada y es por lo que vamos a luchar estos últimos 10 partidos y hay 30 puntos y vamos a ir a por ello. A nivel familiar pues ha sido una semana un poquito complicada, no ha sido nada fácil, pero bueno, al final el fútbol te da revanchas y esta vez pues ha dado una revancha rápida que nos hemos podido resarcir, ver a mi hermano disfrutar otra vez y verle feliz y haciendo lo que todos sabemos y de lo que es capaz de hacer, disfrutar así en el campo y meter un golazo como el que ha metido, la verdad que me quito el sombrero. Dar las gracias obviamente a toda la afición por todo el apoyo que le ha dado a mi hermano, todo el cariño, tanto a mi hermano como a mí, a toda la familia y la verdad que eso es el Atleti y la verdad que estamos muy orgullosos, muy contentos de estar aquí y ojalá pues sea por muchos años más. Nos vamos dolidos, nos vamos dolidos por no haber podido sumar, porque veníamos con mucha ilusión a este partido, la semana había sido muy buena, pero estoy contento con el trabajo que ha realizado de equipo, es una pena no haber podido conseguir sumar, como te digo, pero a levantar cabeza y a trabajar duro esta semana para pensar en el próximo finde. Sí, yo creo que no es momento de hablar ahora, lo tenemos que demostrar en la semana, en el trabajo diario y sobre todo el fin de semana en el verde y estoy convencido de que este equipo y este grupo va a sacar las cosas adelante. Son todos difíciles, yo creo que cualquier equipo de primera división te pone las cosas muy difíciles y claro está que vamos a ir a por los tres puntos, pero en todos los partidos, como te digo. Sí, contentos por ganar, después del palo el otro día lo más importante era reaccionar, hoy hemos ganado y ahora pues no, afrontar los últimos diez partidos de la mejor manera posible para llegar al objetivo. Al final nos ha costado entrar un poco el partido, el otro día también hicimos un esfuerzo físico muy grande y bueno, por suerte el gol de Iñaki nos ha venido muy bien porque ellos al final también querían ir a ganar y se ha abierto más el partido, nosotros hemos estado muy bien y gracias al 2-0 pues hemos estado más tranquilos hasta el final que se ha vuelto un poco loco el partido. Por supuesto nos alegramos mucho por los dos, por Nico, cuanto antes hiciese algo bueno para el equipo y para él, para que se olviden las cosas malas, mejor y nada, felicitarles a los dos que nos van a ayudar mucho hasta el final de temporada. Sí, por supuesto al final los derbis son importantes, la clasificación ahí es lo de menos, queremos ganar y nada, ojalá con nuestra gente saquemos los tres puntos en casa. Sí, sabíamos de la importancia del partido, quisimos dominar el partido a través del balón, a través de eso, de generar ocasiones, las tuvimos, nos volvimos a acertar, seguro que vamos a sacar esto por nosotros y por la afición. Sí, ir al campo del Betis, buscar ese acierto que nos ha faltado hoy y seguro que vamos a sacar los tres puntos ahí en el Benito. Gracias. 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 Gracias.